No, 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 bueno, se oye, no es de que salga nadie, no estamos hablando de que se va a despedir, no, es de que es un reacomodo, es de que tenemos hoy niños o escuelas que unitarios, es de que hay un solo maestro y tenemos muchos maestros que a lo mejor están comisionados con Alejandro Arteyo y su equipo, o están comisionados en el área de comunicación social. Se trata de eso, de una reorganización y de que todos hagamos lo que nos corresponde y de que si tenemos una encomienda, y es un ejemplo, si hoy yo soy diputado, por decir algo, pues no esté cobrando en educación y esté cobrando en la legislatura, que realmente ayudemos a Zacatecas a salir adelante de un gran problema económico y en algo tan importante como es la educación.